Hoy he traído aquí un casco de un obrero que me entregó el otro día un trabajador de la industria del metal de Cádiz. Lo traigo en señal de apoyo y para defender las justas reivindicaciones de más de 20.000 trabajadores y trabajadoras del metal de la provincia de Cádiz. Que llevan ocho días en huelga indefinida, luchando por el pan de sus hijos y por tener futuro. Y también en defensa de una provincia que no puede más, porque lleva más de 40 años sufriendo el desmantelamiento progresivo de la industria. Y que se ha traducido en cifras de paro, en precariedad, exclusión social y emigración forzada de nuestros jóvenes. Señoría, nadie que lucha por llenar la nevera de su casa es un delincuente, sino más bien todo lo contrario. Porque, precisamente, si hoy todos los ciudadanos de este país gozamos de un Estado de derecho social, repito, social, es porque nuestros padres, nuestras madres y nuestros abuelos también salieron a la calle. Y por eso hoy los trabajadores tienen derechos sociales. Por eso los trabajadores tienen derechos laborales y justicia social. Precisamente derechos que algunos se empeñan en no respetar. Y de eso va la huelga. De eso va la huelga de los trabajadores del metal de Cádiz. De tener unas condiciones de trabajo dignas, decentres, frente a una patronal que solo quiere más y más y más a costa del dolor y la fatiga de los trabajadores. Cuando a un padre de familia o a una madre de familia tiene que defender su puesto de trabajo y a su familia no lo para ni una tanqueta, ni dos, ni tres. Porque la familia y el puesto de trabajo es lo primero. Y por eso en Cádiz la gente ha salido a la calle a defender empleo digno, un futuro decente. Y yo traigo aquí este símbolo, un casco que represente a la gente trabajadora, al obrero, a la gente decente, a la gente que madruga y a la gente que lucha por no perder derechos laborales. Mire, sin empresarios no hay trabajo, pero sin trabajadores no hay empresarios. Por lo tanto, desde aquí toca ponerse de acuerdo, tanto trabajadores como empresarios, pero pidiendo especialmente a la patronal que mire por el interés de la mayoría y no por una sola parte privilegiada, el interés de la mayoría de los gaditanos y de todas las gaditanas.